¡Gracias a Miguel Penofea! Se hablaba también que ya pensaba ¡Mayorrique Music Baby! ¡Díselo! ¡Voyamos a todos ustedes! Doble M Se lo hace diferente Escucha, tú sabes hermano Que yo estoy preparado para crear mi industria Díselo Doble, 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 doble M Díselo Vamos a hacerlo diferente Pa' que tú bailes conmigo Pa' que esto se me caliente Yo canto para mi gen Que lo hago diferente Que lo hago diferente No importa la hora ni el día Doble M está presente Yo duro solentemente Vamos a hacerlo diferente Tú báilame de frente como un gol para mi gen La doble N viene pa' que reviente la miel Escúchalo, mi compila, saque del subconsciente Deja que te comente, disfrútalo libremente Lo que me subo a la tarima El DJ le mete más fuerte Cuando se me animan Yo solo vivo por verte Bailando mis canciones Solo quiero poseerte Te lo hago diferente Pa' que esto se ponga oscuro Pa' que esto se ponga oscuro Quien te lo hago diferente Quien te lo hace diferente y muévelo, 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 mueve despacito pa' que se pare el dembow, quien te lo hace diferente como yo, quien te lo hace solo Chetty y muévelo, 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 mueve despacito pa' que se pare el dembow, quien te lo hace diferente como yo, quien te lo hace solo Chetty y muévelo, 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 Pa' que tú bailes conmigo, pa' que esto se me caliente Yo canto para mi gente, lo hago diferente, lo hago diferente No importa la hora ni el día, doble M está presente Yo muro solemnemente, vamos a hacerlo diferente Pa' que tú bailes conmigo, pa' que esto se me caliente Yo canto para mi gente, lo hago diferente, lo hago diferente No importa la hora ni el día, doble M está presente Yo muro solemnemente Doble, 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 doble M Que lo hace diferente Lo hace diferente Ya, ya me hermano, preparado para crear Que lo hace diferente No importa la hora ni el día, doble M No importa la hora ni el día, doble M No importa la hora ni el día, doble M